Bien, vamos a continuar, vamos a trasladarnos a la ciudad de Nueva York y damos la bienvenida navideña a Tenchi Rodríguez, desde Queens, por allá. Buen día, Tenchi. Hola. Saludos para todos allá en el C. Contento de estar de nuevo aquí en mi casa a la hora del deporte. Aprovechar para desearle feliz Navidad a todo el personal, en especial a mi familia, a mis amigos, gente que quiero, allá en República Dominicana y desea que la pase bien para seguir continuando, disfrutando de la Navidad y el Año Nuevo. Tenchi, veo esa camiseta con esa marca de la Nike, con el logo de la Nike, para tú usar esa camiseta. ¿Tú la compraste o te la regalaron? Y la otra pregunta es si ellos te pagan por tú usar esa camiseta. No, no, no. Esa es una de las indumentarias que más se utilizan aquí, sobre todo en el invierno. Es buen material. Por ejemplo, hoy amaneció 38. Yo tengo una colección de sueras que son sueras para cubrirme la cabeza con la gorra o el gorro y sueras que son más ligeras, depende de cómo amanece la temperatura. Si va a subir a 50, uno se pone una suera más light. Si va, ahí está. Entonces eso no tiene que ver con la marca, lo que tiene que ver con el cover. Mira que hasta cubre la parte del cuello y el hurro te cubre la cabeza. No, ellos no me pagan por eso. Yo pienso que tú deberías ya cambiar, ir cambiando el formato de tu vida y pasarte en República Dominicana desde octubre hasta final de febrero, cuando termina de ser el Caribe, viviendo en Dominicana y después de los nueve y el restante allá. Ese es el plan, ese es el plan. Por muchísimas razones, no solamente por la pelota de invierno, sino por compartir, disfrutar y terminar de pasar esos días. Tal vez yo me puedo ir primero, pero tú sabes lo bueno que es disfrutar de esos dos viejos. Viajar a la capital, quedarme en el Cibao, volver a la capital. Aquí se goza magia ya. Pero por mucho, por mucho, por mucho. Y más yo que he sido afectado por el frío ya después de la mitad de mi vida aquí. Este es uno de los pocos países del mundo, creo que el único, que hay sitios que venden alcohol para llevar a los automovilistas. Y está prohibido que los choferes beban, ¿verdad? Sí, pero mira Héctor, a propósito de ese tema de la bebida, allá hay dos cosas que gracias a ti, gracias a gente que quiero, incluyendo a Enriquito. A esta edad, con el nombre, el poco nombre que uno ha alcanzado, voy yo a hacer en mi país lo que no hago aquí. Yo allá sigo el mismo reglamento. Tú sabes que yo allá no manejo. Y si manejo, manejo rápido de un lugar a otro. Allá yo no tomo en la calle. Allá yo no me, yo no, yo no di que tomo para embriagarme. Porque cualquier cosa que a nosotros nos pasa, ah, míralo ahí, allá fue a coger un golpe. No, pero yo no estoy hablando de ti, yo no estoy hablando de ti. No, pero estoy poniendo el ejemplo. No, 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 no. No te sientas aludido, no te sientas aludido con eso. No, 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 pero a propósito de Navidad, gracias a Dios todos los años, todos los años que tengo viajando para allá. Nunca he cogido un faul y ojalá que Dios. No te sientas venido. Recuérdate que en Navidad verme los pariguayos nada más. Mira, vamos a ver unos temas aquí de deportes. Entonces, tengo por aquí que los equipos de Nueva York, detrás de Chuchu Nubo, no sé cómo se llama el tipo ese, Yamamoto, el japonés. Es difícil ese nombre, aprendérselo. Yamamoto es más fácil, ¿verdad? Que finalmente firmó con los doyes por 325 millones y 12 años. Él tiene 25 años de edad. Así que los doyes siguen invirtiendo en el Japón. ¿Y qué pasó con los equipos de Nueva York? En el caso de los MEX, le ofrecieron lo mismo. Incluso hubo un encuentro con Steve Cohen, el dueño de los MEX. Y sin embargo, no tuvieron la delicadeza ni siquiera llamar a los MEX para ver si ofrecían más. Por eso aquí en Nueva York se dice que ellos estaban amarrados desde temprano con los doyos. Porque no tuvieron ni siquiera la delicadeza de decirle, mira, ustedes quieren poner 50 millones más. Los doyos están ofreciendo 325. Cuando hay una oferta de diferentes equipos, el que si tú andas buscando más dinero, tú llamas y le dices, mira, ellos están ofreciendo 325, ¿tú quieres poner 340? 330. Y sin embargo, ni siquiera llamaron a los MEX. Y en el caso de los Yankees, el que quedó una parada fue Brian Cashman. Cashman y Aaron Boone hicieron aquí una campaña de que le iban a dar el número 18, de que ya eso estaba amarrado, que ese era el target. O sea, que ese era el gol de los Yankees. Y sin embargo, esa sorpresa de los doyos, el equipo más poderoso del vehículo junto con los Yankees, dejó con las manos en la cabeza. Y hay fanáticos aquí llamando a los programas diciendo que Brian Cashman debe renunciar porque tú no puedes prometer algo cuando no lo tiene amarrado. Y son muchas patadas voladoras que está tirando. Ahora el plan de Cashman debe ser directo con Blake Yeseniel o con Jordan Montgomery, antiguo lanzador. Entonces, eso te hace ver de que tú quedaste mal cuando cambiaste a Jordan Montgomery por Josh Harder. Botaste a Josh Harder y Joe Montgomery ayudó a Texas a ganar la Serie Mundial. Así que quedaron mal parados los equipos de Nueva York con esta negociación de Yamamoto. O sea, lo están quemando la prensa de Nueva York. Y los fanáticos también. Tú no te imaginas esto. Eso es dándole candela. Incluso hay gente pidiendo que Brian Cashman debe renunciar porque tú sabes que aquí, no es igual que ya, ya te pueden prometer que va a jugar Juan Soto, que va a jugar Alex Rodríguez, Vladimir Guerrero, quien sea. Y como que nada es nada. Aquí no. Aquí tú prometiste que tú tenías la negociación hecha prácticamente con Yamamoto y hubo un momento en el que el dirigente Arobo dijo, mi número 18 ya es de él y todo. Se quedó, se quedaron guisando donde, se quedaron hueliendo donde guisan. Bueno, de todas formas vamos a estar con una nueva figura en los dos y el año que viene. Un tipo que ha ganado los últimos tres temporales. Era el pinche principal de Japón los últimos tres años. Ha ganado el Sayon de ellos, ¿verdad? Y el MVP. Ha ganado todo este señor. Es chiquito así como Pedro Martínez. Sí, pero aquí tú tienes que explicarle a los fanáticos de que la temporada de Japón, ellos utilizan un procedimiento de más días para lanzar. Aquí, cuando llegan a grandes ligas, los Masahiro Tanaka, los Daisuki Matsusaka, Hiroki Kuroda, todos esos lanzadores. Bueno, excepto Jude Davis, que tiene un físico del estilo americano con 6-3, 6-4. Pero realmente los japoneses no han llegado al nivel de Ishiro en la ofensiva. El pitcher japonés no tiene esa relevancia que ha tenido el mejor primer bate que ha visto el baseball después de Ricky Anderson para mí en ese último tramo. Entonces yo creo que 325 se tiraron una aquí. Recuerda que los japoneses tienen una cultura, que es el caso de Tanaka, que vino con un problema en el cobo y él le dijo a los yakis que él no se iba a operar. Y eso comenzó a traerle fricción con la organización. Ellos tienen una cultura muy distinta a la cultura de este lado. Y vamos a ver, porque una cosa es la inversión, que los doyes saben cómo capitalizarla, y otra cosa es el resultado en el terreno. Le están buscando todo lo que quieran a este David Roberts. Y sin embargo, los doyes solamente han ganado una serie mundial después de 1988, cuando ganaron la serie mundial del COVID-19. Ok, dijo Alex Rodríguez, ahora le dieron 325 millones a este japonés, le habían dado 700 millones a Shohei Otani. Dijo Alex Rodríguez que ese tipo de contrato le hace daño al béisbol, le hace bien a los doyes, pero que le hace daño al béisbol, porque profundiza, profundiza el desequilibrio que hay en grandes ligas. ¿Qué tú crees? Pero claro, yo estoy de acuerdo con Alex. El problema aquí es que allá hay gente que dice, bueno, pero que los doyes están pagando el dinero, eso no es ilegal. Claro que sí. Hay cosas que MLB va a tomar esto como medida, como parámetro de tú decir, bueno, ¿qué nos conviene y qué no nos conviene? Tú darle 700 millones de dólares a alguien porque ha lanzado y ha bateado, y sin embargo le sube la boleta a 456 dólares, la boleta más barata, el promedio de la boleta en el Dodger Stadium, y ese tipo no va a lanzar. A ese es posible que ni siquiera en el primer mes de la temporada tú lo veas bateando, designado y pocas veces tú le estás pagando, tú le estás cobrando, solamente por el apellido de Otani, porque es un fenómeno, pero no va a lanzar esta temporada. Entonces tú te pones a mirar, ellos van a meter de los 70 millones de Otani anuales, ellos van a meter 46 al presupuesto y 2 millones para Otani. Los 2 millones de Otani, ellos lo están negociando para poder insertar ese contrato ahí. Si Otani cobra los 70 millones que le tocan anualmente, los doyes no hubiesen podido insertar ese contrato de 325, más el de Mookie Bex, más el de Freddy Freeman, entre otros. Mira, Walker Bueller va a ser gente libre al final de la próxima temporada, ellos no van a poder retenerlo, a menos que tú nunca habías visto, ni el fanático, de que los contratos diferidos, nadie empieza desde el primer año. Los contratos diferidos son como Chelsea, Manny Ramírez, Andrew John, ese grupo que cobran ya después que se retiran o en los últimos años. Hay que darle el crédito a la genialidad de los doyos, pero tarde o temprano ese reglamento lo van a ajustar porque eso no conviene. Por ejemplo, ¿a dónde están los piratas? ¿A dónde están los equipos pobres? Cincinnati cambió seis jugadores de un tiro después de haber estado en playoff. ¿A dónde van esos equipos como Oakland? Kansas City, Detroit. Imagínate, imagínate, están presos por la gol de Mookie. Colorado. Colorado. Ese desequilibrio tarde o temprano va a perjudicar el negocio. Se está profundizando, sí. ¿Qué tú querías decir, Tenchi, sobre el asunto de las rías profesionales de Estados Unidos estos fines de semana? Ay, qué desastre hay aquí. Resulta que mañana es el día más importante después del pago para la familia, el Christmas Day. Pero el próximo lunes es el día de Año Nuevo, el primero de enero del 2024. Adivina, en el fútbol americano van a jugar los dos lunes, como le dicen los americanos, Monday to Monday. Lunes y lunes van a jugar. Imagínate que eso, tarde o temprano, en el nuevo acuerdo o desde ya, va a haber un reclamo de la Asociación de Jugadores de Fútbol. Porque es que eso resulta casi imposible. Tú puedes decir que tú puedes jugar el Christmas Day, por ejemplo, hoy hay tres juegos, sábado, mañana hay el juego cartelera, la que le toca, el lunes, y vuelven de nuevo el próximo fin de semana, sábado, domingo y lunes. Eso, tarde o temprano, ustedes pueden decir que lo escucharon aquí, en la hora del deporte, de que ese reclamo viene de los jugadores y hasta los mismos coach y los fanáticos. ¿Cómo tú vas a tomar un día como el primero del año para ir a un juego de fútbol? Bueno, así es. Aquí, por ejemplo, el round robin tiene, se está jugando, se jugó este sábado un juguito ahí para definir una posición entre ese y ese escogido. Pero entonces viene un descanso de domingo, lunes y martes. Es el miércoles 27 que inicia el round robin. Cuarto día prácticamente. Y luego paran y continúan después del día primero. También tienen el fin de semana libre. Finalmente, vamos a escuchar el lamento de Tenchi Rodríguez sobre las águilas y baeñas. Adelante, Tenchi. No, lamento no. Yo creo que el 17 y 17 de Tony Peña hizo demostrar que los cambios de dirigentes son necesarios, porque Gilbert Guzmán terminó con 4 y 1. Y aunque muchos no lo crean, el 3 y 11 de Mendy López, después de la salida de Lino, deja mucho que desear con relación a la estructura que preparó. Un hombre que fue criticado, que le dieron muy duro y le siguen dando duro a San Francisco de Macorís y los fanáticos de los gigantes a Jesús Mejía. Ahora, eso definitivamente, más que el lamento de las águilas, eso tiene que ser un lamento overall, porque quedarse los toros con ese personal. Mira, ahora es que nosotros nos damos cuenta, cuando vimos el listado de los dos equipos descartados, el material humano. Yo creo que este va a ser uno de los mejores drafts en los últimos 10 años. No ha existido tanto talento de ambos equipos descartados como el que se va a presentar en la primera hasta la quinta ronda. Así que, lo de las águilas, pienso que hay cosas que uno tiene que evaluarlas rápidas. Manny García, que había sido el pitching coach de ese equipo en los últimos años, había ayudado con su responsabilidad y con su conocimiento a quitarle ese peso de encima a José Leje, incluyendo al gerente. Manny es un tipo que te recomienda, tráeme a Héctor J. Cruz, tráeme a Manuel, tráeme a Manolía, tráeme a Fulano, tráeme a Caballito. Y esos tres tipos lo agarran y dentro de la misma temporada lo programan para saber utilizarlo. Esas 32 victorias del año pasado que lograron las águilas en la serie regular es la mejor muestra de que fue a base de picheo con la ayuda de Manny García. De todas formas, Techi, de todas formas, quiero señalarte la circunstancia, vamos a decirlo así, porque es una circunstancia, de que en los últimos años las águilas han estado bajando y subiendo porque, si bien es cierto, han ganado desde el 17 para acá, han ganado dos coronas, han ganado dos coronas. Resulta que también han estado dos veces fuera de clasificación, como le ocurrió a ellos, 2019-20. Dos veces fuera de clasificación. Y te doy un dato más para tu conocimiento. Si puedes venir aquí abajo, por favor. Te doy un dato más para tu conocimiento. Licei tiene, desde 2014-15, que no sale de playoff. Bueno, pues yo te voy a dar este dato. Licei ha tenido menos inconvenientes a nivel de directiva que lo que ha tenido las águilas. Por ejemplo, cuando las águilas tuvieron el problema con Valdés Russo, que Vega Inver y ese grupo del Consejo Directivo hicieron que a Valdés Russo no renovara el contrato de Manny Acta, ese año las águilas quedaron fuera y aprovecharon para salir de Manny Acta. Entonces, ahora, con Víctor García Suez, que hay una unión, que han vuelto los Sánchez, vamos a ver lo que va a pasar, pero yo creo que, quedándole un año a Ángel Ovalles, ellos van a tener que tomar una decisión sin permanecer con Ovalles, sin entregarle el equipo a TJ Peña. Pero, quedando fuera, ese equipo poco acostumbrado, tú lo has dicho dos veces solamente, y con los movimientos que han hecho, el puesto de Ovalles no está seguro. Ellos se pueden dar el lujo, ellos se pueden dar el lujo de pagarle un año sabático y tomar la decisión de traer otra cabeza. De todas formas, ellos tienen que tomar una decisión antes de la Asamblea de Junio, porque un gerente general tiene un equipo de... Gracias, Techo, feliz Navidad para ti. Antes de irme a felicitar a mi club La Matica, yo, con esa cuerda que tú quisiste darme de las Águilas, gané con los Reales, el doctor Fausto Wallen y el grupo de los Reales de La Vega, en la Liga Nacional de Valor Sexto, gané con La Matica, mi torneo local de allá de La Vega, gané con los Titanes del Caribe, aquí en Nueva York, por primera vez en la historia, la Liga Dominicana viene a jugar aquí, Agri Licei, tradicional, las Águilas ganaron 3-0, y definitivamente, los Lakers me complacieron ganando la primera copa, dentro del torneo que hicieron. Ahí yo, nadie me puede dar cuenta. Por favor, no me diga nada de lo que ganaste con los Yankees, porque ahí sí no nos vamos a poner de acuerdo. Ah, no, no, no. Ahí sí es verdad que estamos feos. Feliz Navidad. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.